Yo soy Miguelao y soy el presidio de todo este team cloud que hay montado, ¿vale? Y acepto el reto, acepto porque lo tengo que asistir. Soy Raúl Morán y acepto el reto. Hola, soy Jandro Lyon y acepto el reto. Y os vais a cagar a lo friki social policial. Bueno, con orden del presidente Miguelao me han dicho que explique un poquito de qué va esto. Así que os lo explico en un momento que a mí no me cuesta trabajo. Este canal está íntegramente dedicado al humor. Vamos a basarnos en hacer una serie de retos, pero claro, lógicamente hay unas normas. Regla número uno. No se podrá exceder cada integrante de un vídeo de más de 30 segundos. El reto se hará únicamente en 30 segundos cada uno. Regla número dos. Se pondrá a la parte final del vídeo una tarjeta en la cual vosotros tendréis que votar. En la votación no se vota al que mejor lo haga. Se vota al que os dé la puñetera gana. El que mejor lo haga, el que más gracia tenga, el que más salero ponga, el que os dé la puñetera gana. Si os gusta ese, pues lo votáis y se acaba la historia, no hay más. Por supuesto, de ahí saldrá un ganador y también un perdedor. El ganador propondrá un reto para el siguiente vídeo, pero no participará en él. Sin embargo, el perdedor tendrá un castigo severo. El castigo constará de lo que vayáis dejando en comentarios. Eh, dale ahí al coco, que seguramente nos guste putear al que pierda. Así que no me enredo más, troncos, ya sabéis. Suscribiros al canal e ir dejando comentarios para putear al personal. ¡Tal vez!